Tenemos 20 elementos que están positivos en el hospital militar que son sintomáticos. Ya gracias a Dios no tenemos a nadie en cuidados intensivos de esta categoría. Está en un nivel moderado el que teníamos en la comunidad de cuidados intensivos. Hay recuperados 323 elementos hasta este momento. Hay 323 efectivos que se han recuperado. ¿Cuáles son las otras medidas que están tomando ustedes en cuenta?